Parece que vamos a pasar por arriba del salpicio Esa foto que se saca que vea es muy mental Es muy mental, muy bien Vamos ¿Vamos? Ahora que estamos filmando ¿Ahora estamos filmando? ¿Por qué filmamos sin audio? ¿Por qué? ¿Dónde estamos? Estamos en el circuito superior ¿Por qué acá cuando lo vemos? Estamos en Mariloche No, estamos en las aparatas Estamos en el lado argentino En el circuito superior ¿Qué conductora es la televisión? No sé si conductora No es buena Y somos aventureros Ahora sí, después vamos a ver las aventuras